Hola gente, ¿qué tal estáis? Soy Vistequeror10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Brawl Stars. Este vídeo va a ser muy cortito, vamos a ir al grano y es que mucha gente se pregunta y tiene la duda de qué pasa si no recogen las recompensas del pase de temporada anterior cuando pasas a la nueva temporada. Así que en este vídeo corto te voy a solucionar este problema, básicamente esta temporada es lo que he hecho, así que en este vídeo cortito te voy a solucionar tu duda. Si no lo sabíais, si os ha servido el vídeo, dejar un like que se arde mucho y ahora sí, dentro vídeo. En este vídeo vamos a descubrir qué pasa si no reclamamos los Star Drops del pase de batalla cuando termina la temporada. Como podéis ver, ahora mismo faltan 9 horas para que terminen y tengo un total de 33 Star Drops para abrir. Perdona, ¿me puedes repetir ese número? Así que me voy a dormir y mañana volvemos para ver qué ha pasado. En principio deberíamos tener todos los Star Drops acumulados del pase anterior, ahora lo veremos. Ha recibido la recompensa de la temporada 25 que no había reclamado. Vale, perfecto, le doy a ir. Y ahí me salen los 33 Star Drops. Como podéis ver, estuve abriendo después los 33 Star Drops, pero si queréis ver todo lo que me tocó, tenéis el vídeo completo en mi canal de YouTube. Como podéis ver, tenía 33 Star Drops y no se han perdido, no se han reclamado solos, simplemente me ha dejado abrirlos después de acabar la temporada. Así que sí, deja abrir los Star Drops y no se reclaman solos.